Mataba Tan sola entre la gente Algo diferente hay en su andar Me liberó las cosas de su mente Solo caminaba sin pensar Solo caminaba sin andar Parada en su momento Marta fue la víctima del miedo Solo un eslabón en la ciudad Más tener la empresa de lo ajeno Solo caminaba sin pensar Solo caminaba sin andar Parada en su momento Ah, ah, ah Marta va tan sola entre la gente Algo diferente hay en su andar Me liberó las cosas de su mente Solo caminaba sin pensar Solo caminaba sin andar Parada en su momento Me liberó las cosas de su mente Lebo el corazón de la gente No te preocupes 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 Gracias por ver el video.